¡Empezamos con el Paso Camino de la Junta! 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 ¡Empezamos con el Paso Camino! ¡Empezamos con el Paso Camino de la Junta! 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 y que se escuche el zapateo vamos príncipe vamos príncipe y donde está el cariño del público esas palmas tunateras que se escuchen señoras y señores esto es el sexto aniversario de tu orquesta sociedad hermano Fabián y en la plataforma de baile tenemos a la institución tunatera San Roque Arte y Tradición San Roque Arte San Roque Arte San Roque Arte ¡Gracias! 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 ¡Lurles Flores! ¡Glaris Flores! ¡La linda gente de Acoy hoy presente! ¡Muy capaz! ¡Catalina! ¡Mira! ¡Deben ganarse también los duranteos de oro! ¡Acomiarse! ¡Acomiarse! ¡Acomiarse su chachay! ¡Correle Wapocky! ¡Te quiero cambiar hermano! Llegó nueva generación de una marca Me parece que es el turno para la nueva internacional Perú Se ubica en la puerta principal Acompaña a la institución renazada al centro Llegó las cámaras de DEMSA del Perú Llegaron las cámaras de DEMSA del Perú Precisamente encontrando Las últimas primiscas de tu orden Estas asociarán hermanos Fabián Echa paso Echa paso ¡Vamos a reír! Nueva internacional Se va a la puerta principal Se va desplazando Renacerra al centro ¡Vamos a reír! ¡Vamos a reír! ¡Vamos, argentino! ¡Juntando los siete puntas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Maggie! ¡Vamos, principios! ¡Vamos, abató! ¡Visas, visticas! ¡Voré! ¡Voré! ¡Gracias! ¡Ven a las palmas! ¡Ven a las palmas! Gracias a la primera institución Arte y Tradición abriendo el tenor de ese final de aniversario de tu Arquesta Sociedad Hermana Fabián ¡Muchas gracias!